Hola amigos de Laika, durante esta cuarentena algunos perros van a extrañar un montón salir y encontrarse con sus amigos, como a Marilla a algunos les gusta el juego brusco con otros perros, entonces pues la idea es que nosotros también nos acomodemos a esta nueva realidad y seamos un poco, nos perrunicemos un poco y entremos en esa dinámica. En este tipo de juegos de lucha es muy importante siempre mantener y crear un sistema de reglas con los perros para que no se sobrepase, por ejemplo Marilla en ese momento pues tiene la mordida perfecta, entonces podemos jugar con toda la brusqueada, pero es muy importante siempre ponerle reglas, entonces es un poco entrar en el juego de ellos, bajarse a su nivel y hacer un jueguito de lucha y eso les va a quemar mucha energía y se van a divertir un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!